Si eres un youtuber gamer de los de verdad, de los de buena buena cosecha, pues hombre, debes estar subiendo o los sims 4 o destiny a tu canal. Y joder, yo soy fan de los sims, pero es que destiny, os lo digo totalmente en serio, de verdad, me está pareciendo una puta, una puta pasada de juego. Me encanta, sobre todo su editor de personajes está realmente bien, pero esto no es lo principal. Lo bueno viene cuando empieza el juego, es que destiny rezuma originalidad, exuda imaginación por los cuatro costados. Mira, mira, ¿por dónde empieza? Es un first person shooter, que eso ya es súper original, muy, muy original. Después, ¿qué puedo decir? Utiliza armas, es una locura. Y el cooperativo, ¿tú te crees el cooperativo? Esto, esto es el, el no va más, es la puta hostia. ¿Cooperativo? ¿A quién? ¿A nadie se le había ocurrido? ¿A quién? Years of War no, Borderlands tampoco, ¿quién va? Es, es una, es una pasada. Además, no se parecen en nada a ningún otro juego que yo haya visto nunca antes. En nada, de, de nada, de nada. Es, destiny es una pasada, es, es una, es una maravilla. Un 10 de 10, un goti. Te tenemos goti ya para este año. No, 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 ya, ya no sé qué es más juegos. No hace falta, destiny. Goti, 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 destiny. Pero oye, oye, de verdad, lo mejor de todo es que no sale para esa, para esa plataforma que ya está casi olvidada. El, el PC, el, el PC, por favor, vete pa' casa, hombre. Mucho mejor una Play 4, una Xbox, una Xbox 360, mucho mejor. Claro, si destiny también está para la antigua generación. Por supuesto, y para Game Boy Color también. The champions, the champions, we are the champions. Felt like the weight of the world was on my shoulder.